Solo tú me haces amar Feliz contigo, soy tu amante, soy tu amigo No preciso nada más que tú Tan solo tú Tú, amada mía Tú, no sé palabras que decirte amor Si me faltará Tú eres todo para mí Luna llena, sol de abril Mi príncipe y fin Tú me dejas inventar Solo tú me puedes dar Este amor, amor Porque soy feliz contigo Soy tu amante, soy tu amigo No preciso nada más que tú Tan solo tú Tú, amada mía Tú, no sé palabras que decirte amor Si me faltarás Si me faltarás Tú Tan solo tú Tú, amada mía Tú, no sé palabras que decirte amor Y me faltarás Tú, no sé palabras que decirte amor Y me faltarás Así hemos conocido la segunda canción en competencia Tan solo tú de Guillermo Soto Interpretada por Luis Timas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video